...la sobre el físico ha superado darle perfectamente la voz al sol friento y el sol friento que el mundo lo había pagado, agroche ese pelado no se suelta la torre de los que mal es el descontro y se prenda la córmora así se quitan las emociones del campeonato estatal en el estado de México y el desalchado de la violencia pues a la pierna y su paso para la causa de este gran equipo su raro de afición enhorabuena por ese gesto de esta quimia libre ahí vemos el tireteo ¿dónde está esa porra? vamos a acompañar a Guillermo es un toro incansable es un toro que no se rite a como de tu gancho y va por delante y hacia la arena a ese gran cliente Miguel Rodríguez dicen que lo difícil sabe montarse sino chas y a tierra integrantes de la terna Sergio Mendoza y fue el primero de los llegados de su talento que ya se fue salvo en el centro de la arena vamos a ver esa bajada y el camporral también observando de buena manera tercero en turno en la terna Oscar Arellano González Ariel Jiménez los originales de Sopo B conseguir el propósito de la cédula gracias